Otra comparecencia de prensa, en este caso de un diputado nacional y en este caso del Partido Socialista. Miguel González Caballero compareció en rueda de prensa en la sede provincial del Partido Socialista en Ciudad del Capital y en la que habló de los bonos Renfe y del plan de digitalización para el país y para la región de Castilla-La Mancha. El proyecto Renfe ha decidido prorrogar los bonos que utilizaban los trabajadores, los usuarios de los trenes Habán, Ciudad Real y Puerto Llano, prorrogar las condiciones, las facilidades que hasta el momento tienen estos bonos producidos por la situación de pandemia y también producidos por las nuevas formas de teletrabajo. Y nos alegramos que se tome la decisión por parte de Renfe de prorrogar las facilidades en los bonos, en las condiciones de estos bonos que van a beneficiar a estos usuarios de la provincia de Ciudad Real. En definitiva, esto supone un ahorro en el bolsillo y también una tranquilidad para todos los usuarios que utilizan los trenes Habán que salen desde Puerto Llano y Ciudad Real y que, bueno, pues agradecemos la sensibilidad del Gobierno de España a través de Renfe y la escucha a los usuarios que reclamaban prorrogar las condiciones, las facilidades de los bonos Renfe que hasta ahora se estaban aplicando por la situación de pandemia y por la situación también en la que están muchas empresas de teletrabajo. El Partido Socialista no solo defiende el campo, no solo defiende la agricultura y ganadería con palabras, sino también con hechos. Y lo demostramos con este plan de digitalización de las pymes agrarias y ganaderas que ha puesto en marcha el Gobierno de España con más de 13 millones de euros este año. Y desde el Partido Socialista animamos a todo agricultor, a todo ganadero de esta provincia que se anime a conocer y, sobre todo, a mejorar, a ser incluido en este plan para la mejora de la digitalización de las pymes. Sin lugar a dudas, es un impulso importante para la digitalización, para la mejora de la producción de las pymes de nuestra provincia. Este plan va a consistir en este año en una partida de más de 13 millones de euros en convocatorias públicas a las que pueden acceder todos los ganaderos y agricultores, pero que va a ser sostenida en el tiempo. En los próximos tres años se van a invertir en digitalización más de 38 millones de euros.